Hay un juidero en las redes sociales, porque se viralizó un video del artista Chimbala, creo que fue en Londres, donde le estaban pasando la bandera y él no la tomó de las manos. Él está de gira en Europa, sí, él está de gira en Europa, eso es raro. Oye, porque yo me imagino que él hizo eso. No, 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 perdón, perdón, perdón. Las giras están muy lentas ahora mismo, no sé qué está pasando, atención. Qué bueno que Chimbala está fuera de aquí, llevando en alto la bandera de este país. No, él no la llevó en alto, él se la dejó en la mano. Mentira, loco, ¿cómo va a ser? Claro, claro, él no la cogió. ¿Y a quién le hizo eso? Mira, le estaban pasando la bandera dominicana. Tú sabes que él es chiquito, él no tiene ni que bajarse para cogerla, porque está ahí mismo. Quizás no la alcanzó. No, de ese tamaño, Chimbala, no la cogió, pero es que la justicia últimamente está muy ñoña, Brailin, fácilmente le hacen un lío. Ay, que la cogiste al revés, ay, que la retrate, ay, que si él no, tranquilo, no me van a mí. Y ahorita me hacen un bobo, porque buscan forma de hace bobo. Pero algo pasó entonces ahí. Sí, eso es, llévate de mí. Los manejadores tienen que estar también atentos. No es manejadores, es por eso, por eso, porque es cuidándose. Manito, ¿pero manejadores de qué? Pero si un artista se va a presentar en una tarima, todos los elementos que el artista va a utilizar, tiene que saber el manager lo que él va a hacer. Sí, claro. Porque él no va a coger una cosa sin saber lo que va a hacer. Que era del público, que se la estaban pasando, algún fanático dominicano que estaba ahí, tú sabes, fue con su bandera para representar su tierra y le estaba pasando la bandera a Chimbala, y él le dijo, no, espérate, como que no la cogió. Coño, está mal ahí, por eso es así, Chimbala, recuerda que somos dominicanos en cualquier parte del mundo. En cualquier parte, el dominicano representa. En Haití que tú la subes. Mira, el dominicano representa porque representa, pero últimamente, como está el movimiento, tú sabes, los artistas están mocas. Sí, es verdad. Que a veces tú crees que tú estás haciendo un bien y te lo reviertes. Sí, sí, ve acá, hablando de Chimbala. Por ejemplo, no te vayas más lejos, el Alfa, cuando limpió la plaza de la bandera, supuestamente, él no se dirigió en forma de ofensa, sino que se dirigió que ya está en el patio, en la tierra de Juan Pablo Duarte, qué sé yo qué, y lo malinterpretan, tú entiendes. Y Chimbala, quizás por cuidarse de, ah, no, tú agarraste la bandera al revés, o se te arratró porque tú sabes que él es chiquito, tú la arrataste o lo que sea. Entonces, yo pienso que él se cuidó de eso. Así mismo, pero hay mucha gente que han hecho mal uso de la bandera y no, y no, y aquí nos perdonan esa vaina. Tú entiendes. Ya lo sabes. Entonces, ay, que está moca con él, y él seguro más moca de la cuenta. Así mismo, yo también he visto que Chimbala, aquí en el patio, como que él está como Aragán. No le pasa que él está trabajando para allá, él está de gira para la Europa. Está como Aragán. Lo que es Chimbala, Atom, Milir y Cuejo Tigre están para allá. Porque tienen su cuarto ya, y como que están recostados. No, están para allá, están buscando cuartos allá, para traerlos para acá, ¿eh? Y se han descuidado de la plaza. Están recostados, no están haciendo música. What you been, listen to me, what you been, listen to me, listen to me en inglés. ¿Por qué? Pues tú tienes un flow americano, y yo creo que tú no entiendes bien el español. Él está para allá, haciendo gira. Están buscando cuartos para allá. Ahora, ¿dónde están mal? Si tú estás para allá, te estás buscando. Sí. Manda la remesa para el patio, para mantener. Aquí tiene que haber un equipo. La plaza, que este, la frontera, tú sabes. Aquí tiene que haber un equipo trabajando la música de él, porque no puede ser posible. Y eso es lo que él no está haciendo. ¿Y qué tiempo el alfa dura fuera del país? Y aquí sonando. Y aquí se mantiene, porque es un equipo responsable. Entonces, no sé qué está pasando, Chimbala. Sí. Te queremos con música nueva, vaina, aquí con los dominicanos, que es lo que está pasando. Tú eres un referente de que lo bueno tiene que prevalecer, y estamos viendo como que tú estás como con unos cuantos muchachos que no quieren como trabajar. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Vamos a darle. Cuando tú vengas de fuera, hazte una vaina, sub, no sé. No, eso viene porque tú sabes que Chimbala es productor, es compositor. Un todo, un todo, un todo, un todo, un muchacho. Yo lo admiro por esa línea. Pero quiero escuchar música de él, nueva, actualizada, de ahora. ¿Tú eres fan de Chimbala? Yo soy amigo personal de él. ¿Qué tema de él tú te sabes? No, muchísimo. ¿Ejemplo? No, lo que pasa es que yo no tengo que estar aquí. ¿Canta? No, para nada. ¿Canta un chingo? Yo no soy artista. ¿Canta un chingo? Yo puedo cantar, pero no puedo. ¿Estás oído con eso? De Chimbala. O mién dame cinco temas de Chimbala. Hermano, hay muchos. Me estás dando cotorra. Hermano, dime. Me estás dando cotorra. Yo vengo a irte. Miren que el último tema de Chimbala se llama Feliz. Y es un tablazo. Yo no sé cómo esa canción no está pegada, pegada real. Una canción durísima, pero no ha hecho nada. No le metí en los cuartos que tienen que meterle. No le metí en los cuartos porque están recortados de que como son figuras que lo van a... No, metan cuartos. Que esta es la realidad. Hay que gastar sus cuartos. Ustedes son pausa. Hay que invertir porque... Lo dañaron. ¿Quiénes lo dañaron en este negocio? Los mismos managers e inversionistas internacionales que ahora para tú poder pegar un tema aquí tú tienes que, mira, billetear todo el mundo. Y mira, que el único manager del movimiento que yo conozco que es serio, Guayubi. Yo sí. Por eso no me han visto ustedes envueltos en justicia, en fiscalía. Porque yo no cojo cuartos de nadie. O sea, lo que me toca, sí. Lo que me toca, sí. Ya, no, claro. Ya lo sabes. Nosotros hay manejadores que nada más tienen tres meses y cuatro trabajando y ya tienen y montados. Y montados y viajando. Y el cita no avanza pa' ningún lado. Pero es que no va a avanzar si los cuartos que le da la compañía se los meten ellos de un apartamento que sacaron. Se aseguran. No, se aseguran primero ellos y la cita que se joda. Así no, así no se puede. Yo conozco mucho así. Y no me llamen, di que para manejar tita. Si usted no tiene su cuarto, a mí no me llame. Lo siento, eh. Ay, en show. Ya me están llamando a mí. No lo cojas. Yo tengo en esta plataforma, ¿qué tiempo? Y ya están pidiendo favores. Dos semanas. Dile que estoy ajeno, que estoy tuyo. Ya me han llamado como dos managers de artistas. Mira que quiero irme contigo. Si no hay cuarto, a mí no me llame, que yo no cojo esa. No es malo. Esto no es tuyo, ni de tu papá. Barras. El gobierno urbano.